Amor mío, ahora que te tengo junto a mí Deseo que tú estés junto a mi lado Y que extiendas tu mano y aprietes la mía Porque siento, porque siento que Cuando él menos pensó, su cuerpo ahí quedó Y llorando una mujer sola quedó Ella tampoco supo lo que ahí pasó Cuando ella en su mano apretó Ella le habló, él no contestó Suplicaba ella llorando que le hablara Lo movía, lo movía y lo estiraba Cuando ella se dio cuenta que él murió Ella gritó, ¿por qué señor? Porque tú te llevaste lo que más quiero yo Ella llorando suplicaba Que a ella pues con él se la llevara José Santitos y Jorjito Isaías En Palabua, abuela ¡Saludos! Cuando él menos pensó Su cuerpo ahí quedó Y llorando una mujer sola quedó Ella tampoco supo lo que ahí pasó Cuando ella en su mano apretó Ella le habló, él no contestó Suplicaba ella llorando que le hablara Lo movía, lo movía, lo movía Lo movía, lo movía y lo estiraba Cuando ella se dio cuenta que él murió Ella gritó, ¿por qué señor? Porque tú te llevaste lo que más quiero yo Ella llorando, ella llorando suplicaba Que a ella pues con él se la llevara 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 Gracias por ver el video.